A ver, hola, que tal a todos, aquí estoy yo, Rick de la Greset, y bueno, estoy haciendo un video, pues, que es para enseñarle a todos como es que estoy viviendo aquí en el circo, porque es algo que muchos me preguntan, de que como es el circo, que tal es la vida aquí en el circo, y todas esas cosas, pues, así que bueno, estoy haciendo este video para eso, así que vamos a ver el circo. Y bueno, ese es el circo en el que estoy trabajando ahorita, es el Latino Evolution, es un circo de aquí de Guatemala, que es como uno de los circos más famosos de aquí de Guatemala, y pues, como pueden ver, es un circo bonito, así es el circo en el que he estado trabajando ahorita, no sé, si quieren se los podría enseñar por adentro, o si quieren vamos a ir a ver los tigres, que la verdad están muy bonitos también. Bueno, más o menos aquí vendría siendo la entrada del circo, y arriba se miran las dos torres, aquí está esta otra carpita, que aquí dentro es donde venden todas las bolsinas y las cosas, aquí hay nachos, hay chocofrutas, palomitas, hot dog, lo que sea. Bueno, vamos para adentro, bueno, más o menos aquí sería ya donde entras, aquí es donde se sientan las personas, bueno, es un circo bonito, un circo como cualquier otro, no es ni el más bonito, ni el más feo. Bueno, esta sería la pista donde trabajamos los artistas y todos. Aquí tenemos el sensacional Globo de la Muerte, es una de las atracciones que tienen casi todos los circos. El señorito, es mi hermano Héctor, ahí practicando en el monociclo, la moto del Globo de la Muerte, y allá, allá están los tigres. Hay dos tigres, está esta tigresa, que se llama África, este es el malito tigre, se llama Latino. No entiendo por qué los tigres tienen nombres tan raros, ok. Y por aquí atrás también tenemos a los leones. Yo no sé si tienen nombre o no tienen nombre los leones, ese tipo se está comiendo su cola. Dicen que son tigres de Siberia, pero bueno, yo no sé de dónde vienen los tigres. Y yo tampoco. ¿Tú tampoco? Ok. Vienen de la selva. Y bueno, este sería más o menos el circo. Ya les voy a enseñar las cosas por las que conocí de trabajo. Oh, y por aquí tenemos el arbusto con basura. Muy común por estos lados de aquí de Latinoamérica. Lo puedes encontrar en cualquier ciudad que tenga arbustos. O sea, con un arbusto que haya ya es suficiente. Dentro de esta caja está una anaconda. Una anaconda de Brasil, dicen. Y bueno, eso es lo que yo uso para trabajar. La gasolina del fuego. Sí, va a ser muy largo. ¿Qué es eso? Yo sé de dónde vienen los tigres. Vaya, los tigres vienen del zoológico. Y aquí está. Esto es lo que yo uso para trabajar, el bastón con fuego. A ver, y las cadenas a las que les prendo fuego. Les doy vuelta y todo eso. Ahí en mi canal ya hay un video de mí haciendo el acto de fuego. Así que si quieren lo pueden ir a ver. La verdad es que es un poco peligroso también por lo que te puedes quemar y todo eso. Vamos a ver otras cosas. Y bueno, ya desde más lejos así es como se mira el circo. Desde este ángulo. La otra parte de frente del circo es desde un costado. Estamos, por cierto, en... Justo ahora el circo está ubicado en... Está ubicado en... En Zarate, el progreso. Es bien cerca de la capital de aquí de Guatemala. Ya en un tiempo movemos el circo para la capital. Tal vez haga un video cuando estemos ahí. Y bueno, la verdad es que no hay mucho más que mostrar. No es tan interesante las cosas del circo. ¿Qué les podría decir? En el circo, por lo general, no sé, siempre tienes algo de tiempo libre. Porque tu trabajo es en la noche, ¿ok? No es como otros trabajos que tienes que estar casi todo el día o toda la tarde hasta llegar de noche a tu casa. Aquí puedes levantarte en la mañana. Practicas lo que tienes que hacer del circo. Por ejemplo, hacer ensayos y todo eso para mejorar en tus actos. Ya tienes ahí lo demás de la tarde libre. Tienes que venir aquí en la noche a trabajar. Y bueno, no es tan difícil la vida en el circo. Es de hecho muy divertida. Puedes conocer muchos lugares y todo eso. O bueno, también puede ser algo así como una montaña rusa. Porque como andas de lugar en lugar, hay lugares donde la gente le gusta el circo. Hay lugares donde no les gusta. Vas a conocer personas con las que te llevas bien. Personas con las que te llevas mal. Puede variar bastante. A mí, pues, no es que me guste mucho. Ni tampoco no me gusta. Es como lo normal. Yo estoy acostumbrado. Sería, no sé, para mí no es la gran cosa. Y bueno, eso ha sido un pequeño vistazo dentro de lo que hay en el circo. Y pues, la verdad no es todo. O bueno, tampoco es que haya mucho más, la verdad. Así que está bien que termine aquí el video. Bien, ya por último quisiera enviar un saludo a todos mis amigos de YouTube. Y a todos mis amigos de Facebook. Que los quiero mucho. Carlos, hijo de puta. Lo más importante sería ver la función del circo y eso. Pero como... No es que me gusta mucho el video. Así que mejor no. Ahí, como ya dije antes, hay un video mío haciendo... No sé. Más videos y que... Vemos otras cosas más interesantes después. Grabar en exteriores es un atroposol.